Música Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage ViviUPAO TV. Como siempre lo hemos remarcado aquí en esta edición en UPAO Noticias, siempre resulta interesante, reconfortante promover, difundir noticias del ámbito deportivo. En medio de situaciones de emergencia que vivimos, siempre hay noticias alentadoras que nos animan y sobre todo cuando los protagonistas son deportistas trujillanos locales, como es el caso de Adrián Iguanaga, nadador trujillano que acaba de clasificar para participar próximamente en los Juegos Sudamericanos Mar y Playa Santa Marta 2023 en Colombia, en la especialidad de aguas abiertas. ¿Cómo estás Adrián? Bienvenido a UPAO Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto tenerlos, poder hacer esta entrevista. Es un placer para mí poder estar aquí en UPAO Noticias, para poder hablar acerca de cómo logré entrar este sudamericano y cuál fue la dificultad en entrar. Bien, Adrián, ya hemos conversado, tú eres un deportista de alto rendimiento, nadas en piscina y ahora estás en esta nueva especialidad de nadador en aguas abiertas. ¿Cómo es que decides incursionar en esta modalidad de la natación de la piscina a aguas abiertas en el mar, Adrián? En realidad el cambio no es tan raro, ya que yo hacía fondo de piscina y consideré que al tener bastante resistencia para un 1500, que o sea, que la brea más larga de piscina, que no me dolía tanto, decidí aumentar. Y como en piscina no se aumenta más, entré al mar, que en el mar hay 5, 10K, hay 25, hay las travesías que son 40, 35, que son bastante. Y ahí consideré que podría explotar más mi talento. Correcto. Ahora, coméntanos, ha habido dos importantes competencias clasificatorias, ¿verdad?, a nivel nacional, que te han permitido tú clasificar como representante peruano a estos Juegos Sudamericanos de Santa Marta, que van a realizarse próximamente. ¿Cómo ha sido esta competencia que has disputado, Adrián? Ha sido bastante fuerte, han sido dos días seguidos, 5, 10 kilómetros, dos pruebas bastante intensas. Y aparte que las pruebas cruzaron, porque el sábado fue los 5 y el domingo los 10. O sea, tuve que esforzarme bastante en el primer día para luego pelearle el segundo. Aunque ambas decidí, yo y mi entrenador, ir fuerte desde el inicio para poder lograr una clasificación más segura y aparte en más pruebas para que se me dé más seguro lograr algo en Santa Marta. ¿En qué ha variado tu entrenamiento de piscina a aguas abiertas, al mar? Imagino que también tiene que ver con una mayor carga de fuerza, de resistencia, trabajo muscular. ¿Cómo ha sido tu preparación para esta clasificación, Adrián? Bueno, en realidad entrené algo que no hacía mucho el año pasado. Fui bastante seguido al mar, una o dos veces por semana, para explotar más mi, ¿cómo lo digo? Mi ruta, para no desviarme tanto en el mar, que era un error que cometía bastante constantemente. Así que, al haber hecho eso y tener, bueno, ahí en mar solo practicaba la ruta. En piscina practicaba la carga, los metros, aguantar el físico para que no se me sobrecargue nada porque son bastantes metros. Y por ejemplo, puedes tener una muy buena resistencia, aguantar los 5 kilómetros, pero si te falta la mitad, no podrás hacer nada. Así que estuve haciendo bastante carga y luego una previa descarga antes de la competencia para poder que la competencia se dé en un éxito. Y así fue. Bien, ahora, ¿cuáles son tus metas? Obviamente ya clasificaste a estos quintos Juegos Sudamericanos de Mar y Playa en Santa Marta 2023. Luego, ¿cuáles son tus expectativas ahí? ¿Sabes ya quiénes vas a enfrentar? ¿Quiénes son tus más cercanos competidores en este certamen internacional? Bueno, las competencias así a nivel de Sudamérica. Los más fuertes son los países como por ejemplo Colombia, Brasil, países así, que tienen nadadores de muy alto nivel. Y aparte que esa competencia es una competencia absoluta. O sea, no competiré con los de mi misma categoría, podría competir con alguien de 20 y algo, 30 y algo, que son nadadores más experimentados y con mejor físico. Así que yo quiero lograr algo. Así que me estoy entrenando para poder conseguir lograr algo, algo positivo obviamente, para poder dar pelea o incluso lograr un podio en una competencia de tan alto nivel. ¿Esta sería tu primera participación internacional en esos Juegos de Santa Marta o habías tenido oportunidad de nadar en un certamen internacional en Aguas Abiertas, Adrián? No, no es la primera. El año pasado logré el Mundial Junior, que fue en Seychelles, de Aguas Abiertas. Logré también el OESUR, que fue en Paraguay. No me acuerdo cuáles más, pero logré varias de Aguas Abiertas. Aunque la primera que nadé, que fue una travesía, me fue bien. Luego el selectivo que nadé, que fue la segunda, ahí no me fue tan bien, me descalificaron y me desvié. Pero desde ahí fue comenzar a competir y salí de, ¿cómo lo explico? De un estancamiento, de no poder mejorar, a llegar a un nivel que se esperaba, más que todo. Bien, y de las competencias que has participado y que has mencionado, ¿en cuál te fue mejor? ¿En cuál de estas que tú ya has ganado experiencia ha sido un mejor desenvolvimiento, un mejor desempeño, Adrián? Bueno, yo creo que la última fue la que mejor nadé en los 10 kilómetros, ya que logré el mejor tiempo. Para ser preciso, todas las competencias tuvieron algo que me brindó experiencia, pero la última fue la que me brindó más, ya que pude nadar en una ruta lo más, ¿cómo lo explico? Lo más correcta. Y aparte de eso, logré nadar a un ritmo parejo, no me desvié, no bajé el ritmo en ningún momento, y eso es algo positivo, la verdad. Bien, felicitaciones Adrián por este nuevo logro que has obtenido en tu carrera deportiva como nadador, ahora en aguas abiertas y muchos éxitos para estos Juegos de Mar y Playa de Santa Marta 2023. Que te vaya muy bien y estaremos atentos a tus resultados, como siempre. Éxitos Adrián, buenas tardes. Bien, estamos así culminando la entrevista con Adrián Iguanaga, nadador de aguas abiertas, que va a representar al Perú en los Juegos de Santa Marta 2023. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en Upao Noticias. ¡Gracias!